El prestazo que viene sobre el área, la va dominando y saca el remate Nicolás. Pablo Pereira por el segundo palo, al primero va Nicolás Quiroga, viene para él, Quiroga no pudo conectarla. Similiano Jiménez entró por Hugo Trejo. Se viene Gonzalo Celis, ahí está Celis, logra mandar el centro, Celis, le picó al arquero, ¡goool! Similiano Jiménez entró por Hugo Trejo. Se viene Gonzalo Celis, ahí está Celis, logra mandar el centro, Celis, le picó al arquero, ¡goool! ¡Gol! O sea, los santiaqueños ganaron en Caballeros, tanto 10 kilómetros como 21, y en Damas, sobre los 10 kilómetros, en 21, una riojana se llevó la victoria. El arquero Vallejo da rebote, ¡uy! Apuesto docente en el Arenal, se aspincó allí. Espérame, porque el remate va al arco, ¡gol! Apuesto docente en el Arenal, se aspincó allí. Espérame, porque el remate va al arco, ¡gol! ¡Gol!